¿Qué es lo más exitoso para nosotros? Aquí está un travel expo de Tour de Vagnan que vienen juntos con el programa nuevo de LTH. Nosotros tenemos Hospitality Theory, Travel Destination, Travel Industry, Tour Operations, ICT, Spanish y nosotros vienen juntos para formar un solo proyecto por lo que muchos tienen que exponer una destinación. Así, de manera que vamos a hacer, vamos a traer arriba un boot y vamos a decorar el boot de la mejor manera que nos vamos a hacer para participar en el expo. Todos los docentes tienen un rubro que nos pasa cada uno que conoce que nos va a buscar, pero también tenemos algún VIP que nos invita a la industria y también nos viene para que la mejor boot y nos está preparando de cinco boot. ¿En cada boot cuánto tiene? En cada boot hay alrededor de cinco o seis muchos. Sí, y mucho. Sí, mucho. Nosotros tenemos que hacer un tiki de cultura, comida y bebida de diferentes destinos que nos están representando. Nosotros tenemos un trabajo excelente y a nosotros está sumamente orgulloso de nosotros. Sí, claro, nos tenemos en Brasil, Colombia, nos tenemos en Perú, nos tenemos en Luxemburgo, nos tenemos en Holland, nos tenemos en Suriname, en Perú, en Inglaterra, en Bélgica, tenemos una gran cantidad de destinations participando. ¿Es algo cultural en este lugar? Sí, es algo cultural. Es parte del programa nuevo que tenemos en el colegio y en la unidad de hospitalidad. También hay mucho trabajo. Tiene un poco más hands-on en lo que está en la industria. Entonces, ahora nuestro año escolar es un proyecto grande aquí. Este es el primer año. El estudiante es el primer año. Nosotros somos sumamente orgullosos. Nosotros somos guías. Nosotros somos coaches. Nosotros somos fulgados. Y al final del día, el resultado es lo que nos interesa en adelante para nosotros.